Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Lena y este es mi canal y hoy vamos a hacer un video bastante random sobre Halloween porque realmente no tenía más idea así que hoy tengo una fiesta de Halloween de disfraz, supongo porque no sé si la demás gente va a ir disfrazado se van a preparar conmigo, les voy a enseñar el disfraz que me voy a poner y si la fiesta vale la pena también se las enseño lo primero que les voy a enseñar es esto que es una máscara que estoy haciendo del sin rostro del viaje de Chihiro porque Ernesto está obsesionado con el personaje y a última hora se le ocurrió que quería la puñetera mascarita para Halloween así que me han puesto a correr y a pasar el trabajo sin materiales y sin cosas como hacer la máscara y este es el desastre resultante de tratar de inventar una máscara para Halloween a las 10 de la noche la verdad es que el Halloween o Noche de Brujas no es una festividad que esté muy difundida en Cuba realmente en primer lugar porque los disfraces, no hay ninguna tienda como que venda disfraces así y uno puede ir y comprarlo, ni hay materiales como mucho para hacerlo así que es muy difícil adquirirlos para disfrazarse si hay muchos bares en las ciudades como La Habana o Santiago que hacen su propio Halloween los bares y los restaurantes cuando yo estaba en la universidad yo siempre iba todos los años porque además la propia Universidad de Oriente, no sé si todas las universidades del país lo hacen hacen su propio Halloween con su concurso de disfraces y todas sus cosas que lo organiza la facultad de lenguas extranjeras sobre todo lengua inglesa que tiene que ver con su currículum de la carrera y tal pero en los municipios o las ciudades más pequeñas como Palma o Meya no es una tradición muy difundida, no hay cultura de eso como tal y probablemente en la fiesta que yo vaya hoy nadie vaya disfrazado además está la tradición de que los niños vayan de casa en casa pidiendo dulces y si no se los dan te hacen travesuras, te tiran huevo, papel sanitario pero aquí no hay ni dulce, ni huevo, ni papel sanitario para andar desperdiciando así que tradición de escapada y así quedó mi maquillaje gótico porque van a ver lo que me voy a poner ahora entonces yo me voy a disfrazar de gótica tengo estas medias que tienen hoyo que se van a ver súper genial ah, tengo este vestido que es el que me voy a poner y como el vestido era demasiado escotado, ustedes van a ver entonces me voy a poner como un velo o así sobre todo así para cubrirme las mangas tengo esta gargantilla que es completamente gótica y me hice un par de guantes con unas medias le abrí dos hoyitos para meter la mano así y que fuera en forma de guantes y entonces tengo estas botas y así es como queda yo sé, es un cos pobre no puedo hacer otra cosa pero realmente estoy muy satisfecha con lo que conseguí con poquísimos recursos o puedo ser gótica o puedo ser la viuda alegre esa vez es que se quedó con todos los millones de su marido y ahora hace la que llora en el cementerio cuando en realidad está muy contenta lo que yo de administran es lo que el pobrecito ha dejado y así partí hacia mi fiesta con pocas expectativas de lo que me iba a encontrar y así partí Pero al final quedé bastante sorprendida por la organización del evento y sobre todo por la decoración Que se nota que se hizo con pocos recursos pero con mucho cariño Al final Ernesto fue con su máscara, yo fui de Gótica y Axel pues era mi mascota Lo que más me sorprendió fue que la mayoría de las personas fueron disfrazadas para apoyar el espíritu de la celebración Y hubo de todo, desde un médico asesino, un cowboy, un Jack Sparrow, un zombie raro, un payaso que no era el de IT y hasta Itachi ¡Guita! ¡Es mío! ¡Suelta! Ese es fútbol Ese es fútbol Ese es el chico que vete a mano ¡Échate! 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 ¡No puedo! Bueno, quédate ahí, que más nadie te coja Buen chico Buen chico ¡Sabe que la baja el barro! ¡Una pelea de baile! Tuvimos una pelea de Jack Sparrow Y un hechicero al que le dio por consultar a los espíritus durante la fiesta Y es una verdadera lástima que nada de lo que se habló aquí hubiera podido quedar grabado porque había demasiado ruido Porque realmente que cada cual mantuviera a su personaje fue muy divertido Te pondré no i stage away from bobo Yo soy diferente y bebi Bebi Y me he hecho Bueno ahí estamos hoy aquí en la consulta Lo que fueron a la que más grande Me ha hecho una pregunta a la comunidad ¡Reddicen en el canal! ¡Reddicen en el übernetea! ¡Suscriptores PAD! Raiden, ¿qué solución? Me acabo de levantar Esa fiesta fue una completa locura Por favor Dos imbéciles trataron de ligar conmigo anoche Uno más borracho que el otro Y pararon la fiesta a las 12 Porque alguien se pasó de tragos Y hubo que llevarlo al hospital Y cargarlo Menos mal que el hospital no estaba muy lejos Y a esa hora nosotros nos fuimos Eran como las 12 Pero realmente no sé si la fiesta habrá seguido después O se habrá parado ahí mismo No sé Yo de verdad que no me lo esperaba No esperaba que tuviera tanta participación Que la gente sí fuera disfrazada Que hubiera decoración Todo fue una sorpresa para mí Bueno, de hecho fue una sorpresa Porque a la fiesta había que pagar para ir Por eso se compró la decoración Y la bebida y todo Y nosotros nos colamos Llevamos dos botellas de vino y ya Bueno Es Una sorpresa buena Porque O sea Significa que la gente va cogiendo cierta cultura De este tipo de fiestas Que a mí me encanta Si yo pudiera fuera cosplayer Pero ya saben Por la falta de recursos y todas esas cosas El cosplay es complicado de azar Y se gasta mucho dinero Entonces O youtuber O cosplayer De las dos cosas no puedo gastar dinero Porque este canal a mí En vez de ingresarme Lo que me hace es gastar Espero que les haya gustado Y se hayan sorprendido tanto como yo Nos vemos pronto Hasta la próxima Besito Bye Bye